El Señor les bendiga hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio de hoy abriendo nuestras escrituras al segundo libro de Samuel en el capítulo 7, segundo libro de Samuel capítulo 7, desde el verso 1 en adelante. Dios ya es grande, ese es el título de nuestro estudio, Dios ya es grande. Segundo Samuel capítulo 7, del verso 1 en adelante, dice en la escritura, Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los iniquos le aflijan más como al principio. Vamos a leer hasta ahí. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado, leído, comentado alguna vez la historia que se relata en estos versículos que acabamos de leer. En ellos David expresa un deseo magnífico, bueno, positivo, positivo, incluso digno de ser aplaudido. Él está finalmente sentado en su trono. Dios le ha dado paz frente a todos sus enemigos y está gozando de la bendición de su esfuerzo dirigiendo al pueblo de Israel. Se da cuenta que él se ha construido una casa magnífica y compara el lugar donde se encuentra el arca de Jehová. Mientras él vive en su casa de Cedro, Jehová está en tiendas, entre cortinas, y entonces dice él, voy a construirle casa a Jehová. Es importante, hermanos, comprender por qué el Señor le dijo que no a David ante este deseo. Si ustedes leen el resto del capítulo, se darán cuenta de que el Señor le dijo a David, no, no eres tú quien me va a construir casa a mí. Y generalmente nosotros interpretamos que la negativa de Jehová se debió a que David, en todas sus luchas frente a sus enemigos, en tanta guerra que había librado, también había llenado sus manos de sangre y ante esta situación Dios le impedía que le construyera casa. Pero parece, hermanos, que hay mucho más que eso en esta situación. Este pasaje nos descubre a nosotros que el Señor quería revelarse ante David, que el Señor quería que David lo conociera más a él, que David supiera más de quién es Jehová, de cómo piensa, de cómo siente, de cómo es su corazón. Y la oportunidad se presentó justamente cuando David se propone construirle casa a Jehová. ¿Por qué Jehová dijo que no? ¿Cuáles son las enseñanzas que nos deja la negativa de Jehová a permitirle a David que le construyera casa? En primer lugar, hermanos, el Señor quería comunicarle a David un principio importante. Quería que comprendiera que Dios no necesitaba de David, pero David siempre necesitaría de Dios. Esta es una primera gran verdad que nos descubre este pasaje. Como ya hemos dicho, David gozaba de un tiempo de prosperidad y de paz. Y fíjense con cuidado que en el verso 1 dice, y Jehová le había dado paz ante sus enemigos. Con lo cual, hermanos, la Escritura está destacando que aunque el esfuerzo de David contaba y había sido parte de aquella victoria, en realidad la voluntad definitiva para que él fuera victorioso era la voluntad de Dios en su vida. Samuel, entonces, hermanos, escribe claramente que era Jehová quien le había dado reposo frente a sus enemigos. Ahora que estaba en paz, los recursos del reino ya no se dedicaban a la guerra. Se podían dedicar a algo mejor, a algo productivo. Construir una casa para Jehová significaría que habría trabajo, que habría abundancia, que habría riqueza. Era una medida saludable, buena en muchos sentidos. Las guerras eran costosas. Hasta el día de hoy, las guerras consumen los bienes, los recursos de una nación. Desafortunadamente, siempre han existido. Pero cuando terminan las guerras, los dineros de las naciones se comienzan a utilizar en algo positivo. Y esto es justamente lo que está pasando con David. Un día de tantos, David examina su realidad y dice, esto no es justo. No es justo que yo viva en mi casa de cedro, que era una madera muy apreciada en los días de David. Y que el arca de Jehová esté entre cortinas. Y entonces dice, voy a edificarle casa a Jehová. Y fíjense que el deseo de David es tan bueno, que aún el profeta Natán dice, de acuerdo. Ustedes leen ahí que el profeta Natán, que era un profeta sumamente respetado de Jehová, le dice, haz lo que hay en tu corazón porque Jehová estará contigo. Sea lo que sea, parece hermanos, que también el juicio de Natán estaba lejos de la verdad que Jehová quería enseñarle. Porque Natán le ha dicho a David, haz lo que has planeado, porque Jehová estará contigo. Sin embargo, esa misma noche, Jehová le habla a Natán y le dice, dale este mensaje a David. Dile, tú me construirás casa a mí. Esta es la clave de todo el pasaje, hermanos. Esta pregunta, esta pregunta tremenda, esta pregunta terrible, le manda decir el Señor a David, tú me construirás casa para que yo more. ¿Por qué digo que esta pregunta es la clave, hermanos? Porque en esta pregunta se encierra la verdad que nosotros queremos destacar. El Señor le hace esta pregunta a David como diciéndole, tú, una persona con imperfecciones, con debilidades, con muchas limitaciones, tú me vas a hacer casa a mí. Es decir, tú me vas a beneficiar a mí. Jehová le estaba diciendo a David, David entiende que las cosas no son así. Yo seguiré siendo Dios, tenga casa o no tenga casa, pero tú no serías el rey si yo no te hubiera ayudado. Es decir, tú no me necesitas a mí. Perdón, yo no te necesito a ti. Tú me necesitas a mí. Sin mí no habría llegado a la victoria. Parece, hermanos, que lo que el Señor quiere quitar de la mente y del corazón de David es la idea de que David le estaba haciendo un favor a Dios. De que David estaba haciendo algo que iba a hacer a Jehová más grande de lo que ya era. Jehová le está diciendo a David, tú ya no me puedes hacer más grande de lo que soy, porque yo soy grande. Yo te he engrandecido a ti. Y fíjense el argumento que usa el Señor en ese pasaje. Le dice, en el desierto, desde que los saqué de Egipto, he andado en tiendas. Pero durante todo ese tiempo, los he cuidado, los he guardado. Su vestido no se gastó, sus zapatos no se dañaron. El maná cayó fielmente todas las mañanas para ustedes. Estando en tiendas, soy todopoderoso. Estando en tiendas, soy omnipotente. Estando en tiendas, soy cuidado de ustedes. ¿Crees tú que porque me vas a hacer casa, me harás más grande de a mí? No te confundas. Tú no me puedes hacer más grande de lo que ya soy, pero yo sí puedo engrandecerte a ti. Yo te he engrandecido a ti. Yo te he bendecido a ti. ¿Por qué es importante esta verdad para nosotros? Porque debemos nosotros estar atentos para que no nos engañen las buenas intenciones de nuestro corazón. A veces nos da por hacer algo bueno para Dios. Creemos que nuestras buenas obras pueden hacer más grande a nuestro Dios. Creemos que porque asistimos a la iglesia, estamos haciendo a Dios más grande. Llegamos a pensar entonces que Él tiene necesidad de nosotros. Y saben que esta es la razón que explica por qué con tanta frecuencia nos enojamos con Dios. ¿A qué creyente no le ha sucedido que ora al Señor por una necesidad? Y si el Señor no le responde, nos enojamos con Dios. Y para castigarlo, no vamos a la iglesia el domingo. Queremos que el Señor siente el dolor y la pena de ver nuestra silla vacía. Porque nosotros ya tenemos silla, que es la de nosotros y nadie nos la puede tocar. Y queremos que el Señor la mire vacía y diga, ¿Cómo me duele el corazón porque no ha venido mi Hijo? ¡Qué pena de Dios soy yo que mi Hijo me ha castigado! Hermanos, nos equivocamos tanto. Y lo peor del caso es que el siguiente domingo regresamos y decimos, voy a regresar para que el Señor se sienta bien. Voy a regresar para que el Todopoderoso se sienta engrandecido con mi presencia. Hermanos, el corazón nos engaña porque a Dios ya no lo podemos hacer más grande, pero nosotros nos empequeñecemos cuando nos alejamos de Dios. Y esto es lo que este pasaje quería enseñarle a David y nos quiere enseñar a nosotros. Nosotros no lo vamos a hacer más grande a él. Él nos ha hecho lo que somos. Unos más grandes que otros, pero todo es la obra de Dios en nosotros. Él nos ha hecho vencedores en tantas batallas. Él nos ha llevado a la victoria ante tantas dificultades. Él nos ha guardado, él nos ha bendecido, él ha hecho caer el maná sobre nuestra vida todos los días sin faltar. Él es quien nos ha engrandecido a nosotros. No pensemos que nuestras buenas obras van a ser más grandes a Jehová. Jehová es tan grande y tan inmenso que ya no se le puede aumentar más. Pero nosotros sí podemos ser engrandecidos con el favor de Dios. Nunca se nos olvide que Él es fuerte y nosotros somos débiles. Él es sabio y nosotros somos necios. Él es suficiente, pero nosotros siempre vamos a necesitar de nuestro Dios. Nadie glorifica más al Señor que aquel que es capaz de confesar cada día en cuanto abre los ojos. Señor, alejado de ti, nada soy. Solo si tú estás conmigo voy a tener victoria. Solo si tú estás conmigo saldré adelante. Solo tú me puedes guardar, solo tú me puedes bendecir, solo tú me puedes llevar a la victoria. Amén. Eso sí que engrandece el nombre de Jesucristo. Pero no nuestros actos personales en la pretensión de que nosotros vamos a hacer a Dios más grande. En segundo lugar, hermanos, el Señor con esta pregunta quería enseñarle a David que David no engrandece a Dios, pero Dios había engrandecido a David. Él le manda decir a David, recuerda que yo viviendo en tiendas he bendecido al pueblo en gran medida. Nunca habitó en casas el arca de Jehová, pero nunca los abandonó en su caminar por el desierto. El Señor fue fiel cada día de las vidas del pueblo desde que los sacó a la libertad de Egipto. Nunca los abandonó, nunca los dejó solos, siempre los llevó por la senda de la victoria. Con esto quería decirle a David que Jehová es un Dios que no dependía del hombre para ser engrandecido en la tierra. A Jehová no le engrandecería un templo hecho de manos de hombres. Aunque habitara en tiendas, Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sigue siendo el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Creador y el Sustentador de todo lo que vive. No importa dónde se encuentra, no importa si tiene una casa magnífica y maravillosa, no importa, hermanos, dónde pretendemos nosotros haberlo ubicado, Dios es grande en sí mismo. Nosotros, hermanos, no podemos hacer más grande a Dios. Nos equivocamos si pensamos que al creer en Él, lo engrandecemos. Un error también muy común. Hoy en día, ustedes ven a los predicadores, ministros, pastores, evangelistas, suplicando para que las personas acepten a Cristo y sean salvos. Les rogamos tanto. ¿Cuántas veces les visitamos en su casa? ¿Cuántas veces les hablamos y ellos rechazan y siguen rechazando y siguen rechazando? Nosotros presentamos a Cristo de tal manera que prácticamente le estamos rogando al inconverso que por favor engrandezca a Dios creyendo en Él. Parece, hermanos, que nos hemos equivocado un poco en ese asunto. Incluso hay quienes asisten regularmente a la iglesia porque acompañan a la esposa o acompañan al esposo o acompañan a los hijos o por cualquier otra razón. Y asisten a la iglesia regularmente y les gusta la predicación y les gusta la palabra y ellos dicen que bonito, que agradable, si tienen razón, eso es cierto, todo lo que dijo es cierto. Pero ninguno de ellos le entrega su vida al Señor. Pero ninguno de ellos acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando finalmente, si ustedes se recuerdan, quizás a nosotros mismos nos tuvieron que rogar por mucho tiempo para que aceptáramos a Cristo. Y finalmente, después de que pasaron meses, quizás años, aceptamos a Cristo. Y ahí es donde nos podemos equivocar. Porque cuando aceptamos a Cristo podemos terminar creyendo que le hemos hecho un favor a Dios. Que hemos engrandecido a Dios creyendo en Él. Que nosotros, los sabios, los inteligentes, los grandes, los magníficos, los extraordinarios, hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Le hemos hecho el favor de aceptarlo. Pensamos entonces, hermanos, que nosotros hemos engrandecido a Dios. Cuando en realidad, Dios en su misericordia nos llama a la grandeza a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario. A través de la fe en aquel Cristo que vino a dar su vida por nosotros. Él nos llama a nosotros a la grandeza. Él nos está invitando a la grandeza. Nuestro acto de aceptar a Cristo en ninguna manera hace a Dios más grande. Dios ya no puede ser más grande. Nosotros somos engrandecidos cuando aceptamos a Cristo y tomamos la más importante decisión de nuestra vida. Ser salvos en Cristo Jesús. Pero nos equivocamos muchas veces. Y pensamos que aceptar a Cristo es hacerle un favor. Que aceptarle a Cristo es hacerle a Él grande. Ciertamente, hermanos, la Escritura dice en Deuteronomio 32.3 Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeceré a nuestro Dios. Pero este engrandecer a Dios debe ser entendido en el contexto de este mismo versículo. Porque ahí dice, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandecer el nombre de Dios en este versículo, hermanos, implica el hecho de que al proclamar a Cristo a quien no lo conoce, el nombre de Dios se engrandece ante aquellos que no lo conocían. Ante aquellos que no sabían que Dios es misericordioso. Ante aquellos que no sabían que Dios es bueno. Ante aquellos que no sabían que Dios les ama. En ese sentido, dice esta Escritura, engrandeceré a Dios. Pero no en el sentido de hacerlo más grande, de hacerlo más magnífico, de hacerlo más omnipotente, de hacerlo más soberano por nuestros actos. Ese engrandecimiento, hermanos, se da cuando nosotros le descubrimos a aquel que no lo conoce, al Cristo de la salvación. Quiere decir que todo lo que nosotros podemos hacer con respecto a la grandeza de Dios es descubrirla ante los que no lo conocen. Es quitarle el velo para que los que no lo conocen vengan al conocimiento de Jesucristo. Pero no significa de ninguna manera que nosotros podemos hacer a Dios más grande. Ni porque seamos tan santos y buenos, no le añadiremos un codo a la estatura de Dios. Dios es la perfección. No hay nada más grande que Jehová y nadie lo puede hacer más grande. Pero Él sí nos puede engrandecer a nosotros. Él siempre está intentando engrandecernos a nosotros. Por lo tanto, hermanos, para concluir, debemos reconocer que está bien que en nuestro corazón aparezcan sentimientos que nos muevan a agradar a Dios, que nos muevan a magnificar el nombre de Cristo. Pero hay que reconocer que ya nada podemos hacer que haga más grande a Dios. Solo nos queda reconocer su grandeza, reconocer todo lo que nos ha ayudado, reconocer cómo ha estado con nosotros desde el día que nos sacó de nuestro propio Egipto. Y ha sido fiel y bueno y misericordioso y justo. Y ha estado con nosotros y no nos ha abandonado nunca ni nos abandonará jamás. Porque su amor es perfecto, porque su amor crece cada día, porque su fidelidad es para siempre. Esa es la grandeza de nuestro Dios y en esa grandeza habremos de descansar para salir victoriosos ante las diferentes situaciones de la vida. Reconozcamos la grandeza de Dios y descubrámosla entre quienes no lo conocen. Tratemos de hacerlo mejor para Él. Tratemos de hacerlo mejor para que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Pero reconociendo que Él ya es grande y nada le vamos a poder añadir a su grandeza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, porque ciertamente eres tú un Dios grande y maravilloso. Un Dios majestuoso, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo puede. Pero sobre todo eres un Dios bueno. Un Dios que sólo sabe hacer el bien. Un Dios que jamás hará el mal, en ninguna forma y de ninguna manera. Señor, gracias por tu palabra que nos ayuda a entender que a tu grandeza ya no se le puede añadir más. Que tu grandeza es perfecta y completa. Y que sólo nos queda descubrirla a todos aquellos que no te conocen, para que tu nombre sea engrandecido entre ellos. Reconocer que tú estás con nosotros y que siempre vas a bendecirnos todos los días de nuestra vida. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén.